La vida es un viaje, una colección de momentos que define quiénes somos y lo que realmente importa. A través de los desafíos y triunfos aprendemos que los tesoros más valiosos no son materiales, sino las experiencias y los recuerdos que creamos con las personas que amamos. Viajar me ha enseñado que la vida no se trata de las posesiones, sino de los recuerdos que forjamos y el amor que compartimos. Cada experiencia, cada viaje, cada risa compartida es un tesoro invaluable. Adolfo, saludos. Adolfo, saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!